¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta serie de Kiwi Limón te enseñaré a preparar de forma express recetas prácticas con pocos ingredientes y llenas de sabor como esta carne conejotes en caldillo y de postre un pastel de chocolate con tan solo 3 ingredientes Un menú completo en 15 minutos Bienvenidos a la cocina más rápida de México Soy la Chef Yolo y me emociona presentarte un menú perfecto para la semana en la que usaremos enlatados Solo necesitarás estar listo con tu prep como yo la tengo aquí y animarte a comer delicioso Así que si ya están todos listos, ¡que corre el cronómetro! Oye, vamos a empezar con el primer platillo que es una carne conejotes y caldillo ¿Qué necesitamos? Una cacerola que tenga paredes altas, boca grande y que tenga tapa Ahí vamos a agregar un poquito de aceite Acuérdense que mi cacerola ya está calentando Ahí agregamos cebolla, finamente picadita Y ahí inmediatamente agregamos el ajo de una vez Vámonos, rápido, rápido Entonces ahí está, cebolla, ajo y empezamos a citronar Ya saben, suavecita, transparente Que se vea bonita, que huele rico Y ahí, como la tengo súper, súper picadita la cebolla No me tengo que esperar muchísimo Entonces agregamos la carne Ahí va la carne Trocitos también, tampoco muy, muy grandes Y ahorita que la tengo cruda, ¿qué hacemos? Sazonar, ¿con qué? Con ajo en polvo Acuérdense que la carne, mientras está cruda, se sazona mucho mejor Recibe muy bien los sazonadores Y se potencializa Sal, otro poquito Y pimienta Ahí está Y entonces empezamos a mezclar A mezclar Subo temperatura, ahora sí Porque necesito que se acelere este asunto Y ahí lo vamos a dejar a que empiece a tomar cocción la carne De este lado Segunda receta ¿Qué es? Una cosa maravillosa Que solo lleva tres ingredientes Es un pastel de chocolate Que lleva un as bajo la manga Y ahorita les digo cuáles Para este pastel necesitamos galletas de chocolate ¿Qué vamos a hacer? En un recipiente Vamos a darle una ayudadita Lo vamos pasando al tazón Y los vamos troceando de una vez por ahí ¿Para qué? Pues para acelerar este proceso Esto lo vamos a procesar con un brazo procesador O turbo, que también se le conoce Y si no tienen ese brazo procesador Con licuadora funciona exactamente igual Yo no la hago ahorita en licuadora Porque la voy a utilizar para hacer una agüita de mango cremosa Mmm, deliciosa Muy bien Ya tengo troceadas mis galletas Entonces, ¿qué sigue? Agregarle, sí, de golpe El polvo para hornear Que es un leudante Que nos va a ayudar a crecer Y también vamos a agregar la mitad de la leche Que es leche evaporada Y ahora sí, vamos a comenzar a procesar Voy por mi brazo procesador Que es este Y empezamos a moler Se va a empezar a formar una pastita Y si veo que necesita ir agregando más leche Se la voy agregando Pero hasta que me lo pida Acá la carne, ahí va Sigo prezando, sigo procesando Y agregamos el resto de la leche Y... Tantán Sigo procesando Se va a formar una mezcla Como la de un pastel Así se tiene que ver Pero aquí bien importante Que ninguna galletita por ahí quede Sin procesarse Porque si no Me altera la receta Y además pues va a aparecer por ahí Un trozo de galleta que no queríamos Listo Ahí está mi mezcla de pastel Corro para acá rápidamente Movemos Sigo sin bajar temperatura Ahí vamos Todavía no termino su producción Y regresamos para acá Y entonces ahora sí Momento de sacar el as bajo la manga Rápidamente engrasamos nuestros moldes Y en qué vamos a... Ay, ay, ay... En qué vamos a hacer estos pastelitos Pues en una freidora Entonces es una freidora de aire Entonces tomamos una cuchara Empezamos a servir Acuérdense estos, los moldes Siempre se rellenan tres cuartas partes Porque va a crecer un poquito Y ahora sí Vámonos a la freidora Aquí se llevó un poquito Pero no pasa nada Vámonos para acá Y aquí ¿Cuánto tiempo? Pues entre 8 y 10 minutos Todo dependerá de la freidora Entonces cierro Y ponemos el tiempo Ahí está Este ya no me sirve Lo bajamos Y corro otra vez A ver cómo va la carne Este lo pasamos para acá Y volvemos a mezclar Acuérdense Estamos en una temperatura alta Entonces Yo creo que este Ya sería buen momento De bajar ligeramente La temperatura Para controlar bien esto Y que no se nos vaya a quemar Ahí ya tomó cocción la carne Por allá Uno que otro que está rosita Pero no pasa nada Ya es momento de agregar Ahora sí Los cejotes Muy bien Agregamos esto Vamos a ver si agrego todos O no Sí Agregamos todos Y ahí empezamos a mezclar Y a mezclar Y a mezclar Me voy a hacer estos para acá Porque siento que los voy a tirar Y que empiece a tomar cocción Los cejotes Ahí los cejotes De este tono verde Mate Opaco Van a cambiar A un tono Un poco más intenso Porque ya están tomando cocción Entonces Seguimos mezclando Y mezclando Mezclando Están crudos Sé que no va a pasar nada Y con tanta mezcladera Los voy a empezar a romper O a maltratar No, no les pasa nada Ahí seguimos Entonces Este ahorita que salga Ya nada más Lo tengo que decorar Y ahorita ya solo Me puedo enfocar A hacer esta preparación Entonces seguimos Mezclando Mezclando Y que vamos a agregar ahora Puré de tomate Acuérdense que esta cocina De esta temporada Está basada en apoyarnos En puros enlatados Entonces Me refiero a enlatados Bueno Los que van en lata Y los que van en cajita también Todo eso nos apoya Entonces agrego el puré Que ya viene sazonado Seguimos otra vez Mezclando Ahorita sigo En una temperatura media Dependerá de cómo Se comporte Mi guisado Si le subo o no Muy bien Ahí está Agregamos Caldito de pollo Dos hojitas De laurel Y voy a agregar Un poquito más De sal Mezclamos Que se incorpore Bien esa sal Que sazone toda bien Mi guisadito Y ahora sí Cerramos Ponemos tapa Para que se acelere Este proceso Y otra vez Subimos la temperatura No se nos va a quemar Una temperatura Media alta Para acelerar este proceso Entonces Como estoy esperando Que salga el pastel Y que se termine De sazonar Mi guisado Que es de carne Conejotes Tengo tiempo perfecto Para hacer esta agüita Que les había platicado Que es una agüita De mango Y el mango Es de lata Entonces ponemos Mango Y al ser de lata Estamos seguros De que están dulces Esos mangos Que vamos a agregar También Leche Evaporada Y para endulzar Leche condensada Pero sí es al gusto Yo voy a ver Así como que a ojito Más o menos ahí Porque si no Va a quedar eso Dulcísimo Después toquecito De vainilla Un chorrito de agua Tal vez para ayudar A que muela Un poquito mejor Ahí Perfecto Y ahora sí Comenzamos a moler Que eso Que bien Que se me da Mientras Empiezo a limpiar Mi área Todo lo que ya no va Para afuera Para que esto Quede limpiecito Cuando salgan Todos los platos Este no requiere Mucho tiempo Porque es Nada más Mango Entonces se muele Rapidísimo Ya tengo aquí Mi vitrolero Mini vitrolero Le vamos a poner Los hielos Para que esta agua Quede súper Súper fresca Para acompañar A nuestra carne Conejotes Y caldillo Y por supuesto Este maravilloso Postre De tres ingredientes ¿Se lo pueden creer? Esto lo tienen Que intentar en casa ¿Sí o sí? Vamos, hielo Suéltate Eso es A ver, a ver Vamos a quédalos así Ya no se quieren soltar Están muy pegados Bueno, no voy a luchar Con ellos Si no quieren Pues que no quieran Ahí está Ahora Ahora ¿Qué hacemos? Agregamos Nuestra agua Una parte nada más Y lo demás Con agua Está el agüita De mango Y el resto Y el resto es de agua Ahí está Yo creo que Ahí me alcanza Para llenar Con otro poquito De este Y este Lo voy a reservar Acá abajo Y me lo voy a tomar Más al rato Entonces ya tenemos El agua cremosa De mango Este sigue avanzando Ahí va Muy bien Entonces Ahora vamos a revisar Nuestra carne A ver cómo va Esa cocción No quiero que la carne Esté dura, dura Sino Que esté suavecita Y esta cámara Que está provocando El tener la tapa Es buenísima Para que la carne Quede blandita Y para que la cocción Vaya acelerándose Vean Muy bien Vamos a ver Cómo anda esto Del sazón Vamos a probar El caldito Sí Le falta Y ahorita voy a ver Qué tal están Los cejotes No quiero que queden Sobrecocidos Pero que tampoco Me queden crudos Entonces Ya puse un poquito De sal Y ahora Un poquito de pimienta Y voy a probar Uno de los cejotes A ver Qué tal están Están muy crujientes Todavía Entonces aquí Necesitan estar Más en el fuego Tapamos Para que se me cocine Esto más rápido Seguimos en una Temperatura alta Entonces Me voy de este lado Y termino Por fin Mi agua de mango Agregándole Sus trocitos De mango Hasta arriba Que después Se van a ir al fondo O podríamos hacer esto Ponerlos en los vasos Un poquito De trocitos de mango En cada vaso Y luego agregar esto Y hasta arriba Y luego hacemos esto Ya de una vez Las últimas Para no desperdiciar Muy bien Ahora que necesitamos Pues un vaso Y su cucharón Para servir Esto maravilloso Que es una agüita De mango Creemos Entonces Ahí va Está fría 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 Ahí lo ponemos Vamos rápido Cómo irá Mi pastelito Yo espero que ya Pronto salga Porque la carne Ya casi está Súper lista Listo Esto lo ponemos acá Y esto Lo ponemos por aquí Y ya lo tenemos listo Entonces voy a revisar carne Y empezar a poner ya las cosas Para emplatar Porque si no Me va a empezar a ganar el tiempo Este pastelito En cuanto salga ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a espolvorear Con un poquito De azúcar glas Lo decoramos Con unos frutos rojos Del bosque Y ya Aquí tenía azúcar Por si queríamos endulzar más Pero yo creo que Con la leche condensada Ya era suficiente Para Endulzar Entonces Aquí Esta carne Ahora sí Los cejotes ya se ven Un poco blandos Y de sazón Hace rato Ya lo había rectificado Así que ya está perfecto Ya salió Entonces Servimos Abundante Se vea bien llenito El plato Esto lo pasamos Para acá Lo ponemos aquí Y vamos rápidamente Por los pastelitos Que ya me avisaron Que están listos Y aquí Con mucho cuidado Un trapito Porque están ardiendo Ahí está Eso nos lo llevamos Para acá Y vamos A decorarlos Y mientras los decoro Aprovecho para decirles Que esto Lo tienen que intentar Porque este Az bajo la manga Es lo máximo Son solo tres ingredientes Y diez minutos Bueno Entre ocho y diez minutos En la freidora de ayer O sea Imagínense Va a ser esto un éxito Si lo hacen Entonces Espolvoreamos ¡Mmm! ¡Qué guapos! ¡Guapos! Muy bien Esto lo pasamos Para acá Ponemos frutas Un lado ¡Uy! Se fue Un lado Un lado Fresas Todas Las que quieran No le voy a poner Tampoco Tantas Suficientes Y listo Ahí está Este ya está listo Ya tenemos Los pastelitos Este lo ponemos Para acá Este para acá Vamos a decorar Lo tenía de este lado Lo empiezo a correr Muy bien Y ponemos Unas hojitas De cilantro Otro por aquí Otro por acá Y una última De este lado Este lo pasamos Para abajo Apago estufa Este lo movemos Acá Para que se vea Bien integrado Este también Vamos a darle Una movidita Para que se vea bonito Para la foto Y ahora sí Rápido Yolo A recoger todo esto Para que Terminemos a tiempo Y Y Y listo Acabé Ay Dios Siento que hice el cardio De este día Hoy no voy al gimnasio Terminamos Un menú Dos platillos Una agua En 15 minutos Gracias por acompañarme A cocinar este menú Que está para Chuparse los dedos La próxima semana Vendré con otro menú rendidor Para tu familia Hasta el siguiente Reto en la cocina Adiós Gracias por ver con Jornan No Gracias por ver el video.